¿Qué tal Bronies y Pegasisters? Oficialmente el periodo de contenido de My Little Pony ha comenzado con la llegada del primer producto audiovisual de la quinta generación siendo este la serie de cortos de Cuenta tu Historia o Tell Your Tale la cual ha debutado con sus primeros 4 episodios los cuales están llenos de curiosidades y referencias respecto a esta nueva generación así como a la G4 que seguro los hará sentir nostálgicos y que por supuesto te los contaremos en este canal por lo que sin más, comencemos y primero que nada hay que resaltar el hecho de que hayan estrenado 4 episodios de golpe cosa que nos da una idea mucho más clara de cómo va a funcionar el formato de esta serie la cual en esencia es muy parecida a una serie convencional pues al estrenar 4 cortos de un promedio de 5 minutos cada uno prácticamente estaríamos viendo un episodio convencional de 20 minutos cada semana por lo que si este formato se mantiene tendríamos alrededor de uno de estos episodios durante 17 semanas y media dado que se trata de 70 cortos dándonos así contenido de esta serie hasta principios de agosto poco menos de dos meses antes del estreno de la serie 3D por lo que podríamos tomar a cuenta tu historia como la primera parte de esta primera temporada en donde veamos esos clásicos pero algo olvidables episodios de relleno que únicamente se enfocan en entretener y conocer más sobre los personajes pero no avancen en la historia para posteriormente ver esos últimos 8 episodios que si avancen en la historia y ya no perderían tiempo en presentarnos a los personajes y locaciones porque de eso ya se encargó esta primera parte pero habría que ver si el resto de los cortos se estrenan en esas mismas cantidades para asegurar este ritmo basándonos en esa misma lógica si sumamos los 8 episodios de la serie 3D más los técnicamente 17 episodios de esta serie nos daría un total de 25 episodios prácticamente la misma cantidad que tenían los episodios de Frenchie's Magic por lo que en el sentido de cantidad y gran parte de ritmo esta quinta generación no sería muy diferente a su antecesora eso suponiendo que ambas series también vayan a contar con varias temporadas donde una vaya a cumplir el rol de tener historias episodicas y divertidas y la otra vaya directo con la trama una dinámica bastante interesante y que espero que pongan en práctica y ya entrando con los cortos en sí el primero de estos es Un Hogar para Compartir el cual posee una trama muy similar a Castillo Dulce Castillo donde nuestros protagonistas tienen la tarea de decorar su nuevo hogar pero dado a su desorganización e ideas diferentes terminan haciendo un completo desastre claro que aquí tienen un ritmo mucho más rápido por ser un corto terminando por solucionar su problema muy fácil y es en este primer corto donde conocemos la llamada Crystal Bright House el nuevo hogar de Sony y sus amigos que viene a sustituir el faro de Sony que fue destruido por Sprout en la película aunque cabe mencionar que tal parece no solo reconstruyeron el faro con una nueva forma sino que prácticamente demolieron toda la casa de Sony para esta nueva estructura una movida un tanto agresiva pero podríamos decir que necesaria realmente no sé si valga la pena preguntarse esto pero creo que más de uno se cuestionó cómo fue que consiguieron todos los recursos para construir este faro y cuánto tiempo les llevó pero si Twilight fue capaz de ordenar la construcción de toda una escuela acompañada de cascadas naturales realmente no creo que sea algo que debamos cuestionar aunque es posible que veamos más sobre la construcción de este faro en el especial Major Mark, la serie 3D o el juego de Mark and Bane Adventure en este corto vemos como Heech tiene una complicada compañía con el cangrejo que vimos en la película a quien llama Max Need Aslot el cual es desobediente y problemático esta dinámica que tienen estos dos recuerda bastante a la que tenían Floreshine y Angel por lo que esperemos ver más de ellos más adelante vemos nuevamente la foto de Sony con su padre Argyle la cual ha sido medianamente restaurada tras la destrucción del faro pues podemos ver como tiene cinta adhesiva y aún le falta una pieza e incluso parece que conserva el mismo marco el cual también fue reparado algo que aún falta por explicar es como funciona este nuevo faro ya que lo que más llama la atención es que este siempre está emanando una luz arcoiris desde el interior algo que recuerda bastante a las ideas descartadas de la cinta en donde Sony trabajaba en una fábrica de arcoiris el cual tenía una especie de reactor que emanaba arcoiris y donde los Pegasus tenían una especie de máquina del clima la cual funcionaba a base del cristal Pegasus por lo que es posible que algo de estas ideas se hayan rescatado para la Bright House en una breve mirada a las habitaciones de la chica las cuales se encuentran en un mismo espacio por alguna razón vemos como los estilos de estas se acoplan a sus personalidades por un lado el cuarto de Sony es el más sencillo por ser la menos excéntrica del grupo además vemos que conserva su piano y reloj despertador que tal parece sobrevivieron al derrumbe el cuarto de Pi vemos que posee varias pantallas de computadora y unos audífonos esto porque sabemos que ella es una influencer y es probable que haga streams muy seguido además vemos que posee algunas excentricidades como un espejo con luces típico de las estrellas una parte superior con cortinas un micrófono en la parte frontal y hasta una bola disco el cuarto de Izzy también es relativamente sencillo algo extraño para alguien tan creativa como ella solo poseyendo un lienzo de pintura junto a su cama aunque también hay que resaltar el hecho de que dicha cama sea colgante y redonda un diseño que por lo general se usa más para jardines o para situaciones íntimas que dudamos que Izzy tenga pero la que sin duda se lleva el premio al cuarto más excéntrico es Zip la cual posee una cama con una base alta que tiene un diseño futurista esto acompañado de un escritorio con una laptop y cierto equipo científico recordándonos el gusto por la ciencia que esta princesa tomboy tiene pasando a nuestro segundo episodio titulado como la escuela de vuelo de Zip vemos como este inicia con un claro homenaje a Rainbow Dash pues vemos como Zip realiza un vuelo hiper veloz realizando acrobacias y dando aterrizajes impactantes recordándonos que el espíritu de nuestra querida Wonderball ahora habita en ella por así decirlo aunque una diferencia muy notable de ambas es que a Zip no le gusta llamar atención pues vemos como le dice a Pip que no quiere seguidores cosa que contrasta bastante con Rainbow que hasta tenía su propio grupo de admiradores con el que le gustaba juguetear vemos a Sony ejerce su trabajo como vendedora de smoothies y que a diferencia de lo visto en la película ella es quien atiende el local en lugar de ser la repartidora pero lo más curioso es que su proveedor de frutas sea una Pegaso indicando que la relación entre razas se ha arreglado tanto que ya están formando un sistema de comercio pues uno pensaría que cambiar todo un estilo de vida y creencias sería más complicado y que habría ciertos detractores pero tal parece que la influencia de Sony realmente fue efectiva jajajajaja te he enseñado bien creo que demasiado bien otra cosa que claramente distingue a Rainbow das de Zip es su seguridad al enseñar pues mientras Rainbow la hemos visto bastante entusiasmada y confiada de ser entrenadora a Zip se le ve bastante disgustada por ejercer esta labor algo que encaja con su personalidad donde no solo no quiere tener seguidores sino que no quiere tener responsabilidades de liderazgo algo inevitable para ella porque es la futura reina pero ya hablaremos de eso luego entre los estudiantes de Zip tenemos el regreso de los guardias Thunder y Zoom así como a Windy personaje que vimos de fondo en la película o al menos eso creemos pero la más destacada es Fifi quien tiene ciertas remembranzas a Derpy no solo por su personalidad torpe y adorablemente ingenua sino porque ambas fungen como repartidoras solo que Derpy era cartera y Fifi es proveedora de negocios de alimentos Zip no es la única que referencia a Rainbow Dash ya que Windy posee un inexplicable miedo a las margaritas que hasta las imagina con ojos y boca cosa que recuerda bastante a como Rainbow se aterró con los girasoles cantantes en las princesas sueñan con magia podemos ver un breve flashback de Zip en donde aparentemente empezó a tenarse en el arte del parkour aunque cabe la posibilidad de que ella sí esté intentando volar algo bastante raro porque se supone que en ese entonces no podían o al menos eso creemos en nuestro tercer episodio titulado las hermanas alzan el vuelo pasamos de un homenaje a Rainbow Dash a un homenaje a Rarity pues vemos como Pip tiene problemas en cerrar una maleta debido a la sobrecargada que está pero resulta que posee toda una montaña de maletas arrinconadas algo muy propio de Rarity quien también solía excederse con su equipaje y llevar más de lo necesario especialmente considerando que el 90% del tiempo ni siquiera usa ropa nuevamente vemos una pista de como a Zip no le agrada la idea de ser la reina o siquiera ser parte de la realeza pues durante un instante se ve como ella lleva una capa y accesorios de esta algo que al percatarse se deshace de estos inmediatamente definitivamente este es un aspecto de la personalidad de Zip que debe ser explorado en algún futuro notamos que Sefri Heist ya tiene unicornios y terrestres entre sus habitantes lo que parece ser un fuerte indicativo de que las relaciones entre razas ya están completamente restauradas y que ya se admiten entre sus ciudades aunque si entra en duda el como llegaron a la ciudad pues recordemos que Zip Fri Heist está en un terreno muy alto que no era precisamente de fácil acceso para los terrestres y unicornios algo a destacar es que la reina Haven aún posee la gema Pegaso en su corona aunque muy seguramente sea una réplica ya que esta gema es morada mientras que la original era verde pero esto es de dudar ya que ese mismo color también se ve en el flashback de Zip además de que constantemente cambia entre verde y morado como si los animadores no se decidieran por el color pero bueno con suerte esto será corregido en el futuro y muy de repente aparece una potrilla que se acerca a Zip con una máscara de ella esto inmediatamente recuerda a un suceso idéntico del episodio Aventura en Zeppelin donde de igual manera una potrilla se acerca a Cadence con una máscara de ella causando un efecto de incomodidad en la princesa también vemos que la Bright Hood posee una pantalla plana de alta resolución con bocinas incluidas esto es interesante porque la película dejaba en claro que Martin Bane era un tanto atrasado en tecnología teniendo televisiones anchas de estilo ochentero por lo que parece ser que Zeffrey Hyde no solo les permitió el acceso y establecer comercio sino que también les ha dado tecnología aunque la duda está en si es solo a Martin Bane o también a Brightwood que es el más atrasado en cuanto a esta y en la escena más divertidamente triste de estos cortos nos enteramos que a diferencia de Pip y Zip nadie fue a despedirse de Izzy exceptu al chico del kazoo lo que reitera la idea de que Izzy era alguien bastante solitaria y cuya única intención era ser amigos cosa que por suerte terminó logrando finalmente tenemos otro gran guiño a Rarity en el final de este corto teniendo a los guardias Thunderson cargando el equipaje de Pip mientras ella no carga ni una maleta siendo algo tan propio de la glamurosa unicornio que solía dejarle todo su equipaje a otros a riesgo de romperse la espalda pero al menos le daba buena propina pasando a nuestro último corto titulado compañera de cuarto de pesadilla este cuenta con una trama bastante similar a esos episodios donde Pinky realizaba algo que molestaba a las Mind Six y estas se sentían culpables por no confrontarla para que al final sean ellas las que cambien de parecer solo que aquí si llegara a confrontar a Izzy y decirle sus verdades aunque con delicadeza cosa que termina con ella aprendiendo su lección o algo por el estilo al menos podemos decir que ella fue la que cambió y no sus amigas una decisión que honestamente me agrada bastante y si siguen este canal saben por qué y en caso de que alguien tuviese la duda la razón por la que Zip logra ese peinado de Chica Punk es porque usa fijador algo que honestamente no me esperaba de alguien como ella pero supongo que tiene sentido ahora en la curiosidad más grande de estos cortos y que irónicamente es un detalle bastante escondido podemos darnos cuenta de que Sprout tiene un cartel de se busca en la estación de policía dando a entender que no solo no fue perdonado sino que tampoco pagó por sus crímenes y ahora es un fugitivo de la ley esto trae varias dudas e implicaciones pues para empezar habría que preguntarse donde se esconde actualmente pues no hay muchos lugares conocidos en esta generación pero no hay que descartar que se encuentre en algún lugar de la antigua ecuestria pues sabemos que los Mindfind darán con la ubicación de Canterlot por lo que bien Sprout pudo haberse encontrado con algún otro lugar conocido como lo pudo haber sido Ponyville pero creo que lo que más debemos preguntarnos es si este simple detalle será tomado en cuenta en el futuro esto lo digo porque en el videojuego de Martin Bane Adventure se ve a Sprout como si nada en el pueblo e incluso parece ser que aún tiene cierta autoridad pero como aún desconocemos donde se ubica este juego o si este es canon puede que esto sea explicado creo que todos al ver la reacción de Easy al recibir su regalo les vino a la mente esta escena y ya para finalizar debemos mencionar los momentos donde brillan las Cutie Mars a lo largo de los cortos y en este en especial ocurre una vez que el grupo se vuelve más unido y resuelven su pequeño conflicto cosa que inevitablemente recuerda a las misiones de amistad que asignaba el mapa y como estas indicaban su fin cada vez que sus Cutie Mars brillaban ¿será acaso una señal de que el mapa o más en claro su magia aún anda activa por ahí? sabiendo que el árbol de la armonía sigue existiendo aunque ya no con su misma forma esto es sin duda posible pero habría que ver cómo se desarrolla esto y ver si tendrá alguna importancia en el futuro o en su defecto tan solo es un elemento estético pero ya lo veremos y si ahora quieres saber si Discord está muerto en los tiempos de la quinta generación o quieres conocer los 10 peores episodios de My Rupony te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer click y como siempre no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y bueno ustedes ya saben el resto por lo que nos veremos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!